... Muchísimas gracias Maxi, exactamente, bueno, recién hizo uso de la palabra el organizador, el que tomó la posta, pero que también trabajó con Luis H. Almeida, Fernando Sassetti, buenas noches para vos. Buenas noches, muchísimas gracias por estar acá. Y por estar desde hace tanto tiempo, ¿no? Siempre fue un medio que estuvo presente, el Canal 11, en todas las caminatas, y difundiendo esto, que creemos que, bueno, muchas veces se hacen homenajes a los veteranos, pero acá están los vecinos, los vecinos, que acompañan y queríamos que, bueno, ese era el sueño de Luis también, que las personas que viven en la ciudad puedan conocer a los veteranos, que todavía nos acompañan y que están acá, y bueno... Fernando, qué lindo, ¿no? Cuánta juventud que sigue la posta de lo enseñado por Luis H. Almeida y también por todos los participantes, cuánta familia convocada, cuánto sentimiento patrio hay en esta noche, en esta edición de la Marcha de las Antorchas 2024. Bueno, Luis, al igual que muchos veteranos, hicieron un trabajo enorme en las escuelas, contando lo que fue la gesta de Malvinas, lo que es Malvinas, la importancia de la defensa de la integridad territorial, y bueno, eso fue dejando una huella, como decía Luis, y bueno, hoy estamos compartiendo esta jornada, esta noche, con los veteranos, los familiares de los caídos, como lo venimos haciendo desde hace tiempo, y la importancia de hacerlo también en la calle, ¿no? Que la gente pueda sumarse y pueda participar de una manera activa de la caminata, y bueno, la patria también se siente así, en la calle. Así es, Fernando Sassetti. Muchísimas gracias. Bueno, ya está comenzando. Estamos empezando. Muy bien. Bueno. Muchas gracias por estar, y a los que están mirando y les queda cerca, se pueden sumar al acto en la costanera. Muy bien. Muchísimas gracias. A vos. Muy bien. Bueno, lo que decíamos, está presente ya la banda de la segunda brigada blindada del ejército. Ponemos micrófono para compartir este acto. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias! Comienza a dar su paso esta marcha en honor a los caídos, a los héroes de Malvinas 1982. Estamos en el 2024, señora, señor televidente, y la memoria de esta argentinidad está presente aquí una vez más, el sentimiento patrio que se hace sentir en el mandapeatón, su santidad Francisco, tantos queridos excombatientes que ya no están aquí, pero su alma se unió a aquellos héroes en las islas del Atlántico Sur, en el conflicto bélico, que se llevó 649 almas.